En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido por donde mis pecados, y gracia para ser con fruto esta redacta oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, lunes, comenzamos la lectura del libro de los Proverbios, y nos vendría bien hacer hoy esta redacta oración sobre el contenido que nos propone la Iglesia para este día. Tener el contexto nos ayuda a entender el porqué de este libro, y sobre todo de los otros considerados apienciales. Ya una vez instalado el pueblo judío en la tierra prometida, el primer rey fue Saúl, David consolida el reino, y lo hereda su hijo Salomón, el rey sabio. La historia la conocemos, Dios le pide y le pregunta qué quiere, y él contesta, Señor, dame un corazón sabio para poder gobernar a tu pueblo. Soy joven, se calcula que tendría 18 años, y Dios le gustó tanto la petición, que no solo le concedió la sabiduría, sino que también le dio una prosperidad material inigualable en su tiempo. Eliminó a todos sus enemigos, e Israel gozó de un tiempo de paz como nunca lo había tenido. Entender los libros sapienciales, entre los que se encuentra el de los proverbios, es fundamental, porque ya está consolidado el reino de Israel. Era un pueblo nómada. Te acordarás como en el Éxodo se narra la salida de Egipto, como llegan a la tierra de Canán, la tienen que conquistar, encabezados por Josué. Viene el periodo de los jueces, en que muchos pueblos atacan a Israel. Ellos piden un rey, y Dios les concede a Saúl. Saúl es rechazado por Dios, y Dios elige a David. Y David, entre todos sus hijos, elige como sucesor, por inspiración divina, a Salomón. Ver este libro como un tesoro que nos ayuda no sólo a alcanzar sabiduría, sino a alcanzar el cielo, la santidad. Es atribuido a Salomón, y Salomón, aunque no haya escrito todos los libros, sapienciales, este tiene algunas de sus frases. Y podemos ver cómo comienza diciendo, hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. y es que el evangelio de ayer, domingo, te acordarás, Jesucristo predice su pasión, los discípulos no entienden, discuten en el camino quién será el primero en el reino de los cielos, y nuestro Señor les dice que el primero tiene que ser servidor de todos. Y él mismo, en otra ocasión, afirma, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. La vida de nuestro Señor fue un constante y continuo servicio a sus coetáneos y a todos nosotros, los hombres de todos los tiempos. Y es lo que nos facilita a nosotros imitarlo, pensar en el Señor como presta servicios, hace favores. Y este pasaje se conecta con el evangelio de ayer porque nos pide, no le niegues un favor a quien lo necesita. El espíritu de servicio es eso, ayudar a los demás, pelar por sus necesidades, en el fondo, hacerles favores. Por ejemplo, no pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Tú y yo, Señor, hacemos a veces, pensamos hacer daño a los demás, no necesariamente un daño físico que lesione su integridad, sino a veces daño moral. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que denominamos la ley del hielo? el evitar hablar e incluso mirar a una persona con la que hemos tenido un problema. La indiferencia es un pecado contra la caridad. ¿Y cuántas veces nos comportamos con los demás así, sin importarnos absolutamente nada de su vida ni de sus cosas? ¿Y eso es hacerle daño? La caridad, decía San José María, más que en dar, está en comprender. Tú y yo comprendemos a los demás, porque cualquier cosa de otra persona debe ser muy nuestra, porque todos somos hijos de Dios. Y más aún cuando el libro de los proverbios en el día de hoy nos pide que no le hagamos daño a quien ha puesto su confianza en nosotros. Mira qué bonitas son estas recomendaciones, estas ideas para vivir bien la caridad y en concreto el servicio a los demás. otra frase también impactante que nos puede ayudar para hacer un poco de examen dice con nadie entables pleito sin motivo si no te ha hecho ningún daño. Tú y yo somos peleoneros aunque no estamos en tiempos de cuaresma, pero San Agustín tiene una frase redonda que nos puede ayudar para mejorar en estos días ya casi al final del año litúrgico. San Agustín decía que el ayuno que nos pide Dios es el ayuno de discordias y dependencias. ser pendenciero ser pendenciera es lo mismo que ser peleonero y cuántas veces señor tenemos que pedir perdón y lo hacemos ahora yo en primer lugar por pelearnos por cosas tontas sin importancia que no tienen trascendencia y no seguimos este consejo del Espíritu Santo puesto a través de Salomón en la Sagrada Escritura con nadie en tables pleitos sin motivo empezando por nuestra propia casa nuestra propia familia yo que tengo la gracia o el gusto de confesar en un colegio de niños la mayoría de las cosas que se confiesan con esto no violo el sigilo sacramental es de pelearse con los hermanos y es que los niños tienen tal conciencia y delicadeza de conciencia que se dan cuenta de que pelearse con el hermano no está bien por eso se confiesan de eso no podríamos proponernos luchar en evitar los pleitos las peleas los reclamos el tratar pues lo que se llaman temas gatillo es decir temas que cuando se tocan hacen daño y hieren a los demás hay una casa un centro de López Dey en Guadalajara que está en la parte de atrás de la iglesia de San José María en esa ciudad en donde vive un sacerdote español de Madrid y lleva pues 60 años 50 años viviendo en Guadalajara y su equipo es el Real Madrid y podríamos decirlo un poco en plan de choteo es irracionalmente fanático del Real Madrid y es muy bonito ver que cuando el Real Madrid pierde que pierde pocas veces en su casa no existe el fútbol de ese deporte no se habla para tener este detalle de delicadeza con una persona mayor española que ha dado su vida por México y para México proponernos no tocar temas gatillo aquellos que si sabemos que los tratamos herimos la pasan mal a los demás qué bonitas cosas nos pueden servir llevar a la oración cuando la Sagrada Escritura la tomamos como propia y hacemos propios estos consejos no envidies al hombre malvado ni limites sus acciones porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo mira la envidia un pecado muy feo que es el pecado del demonio además del de la soberbia pensar Señor yo me entristezco por el bien ajeno tengo envidia de alguna cosa de algunas personas ayúdame para concluir este rato de oración el que haga un buen examen de conciencia y sepa vivir estos consejos que tú a través del Espíritu Santo nos has transmitido por medio de el Rey Salomón que de verdad de verdad estos días que vamos a leer el libro de los proverbios lo veamos así consejos de Dios de ti Señor para ser santos para ganarnos del cielo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mi inmaculada San José mi Padre soy Señor ángel de mi guarda intercede por mí de mi guarda de mi guarda en esta meditación